El eco de mi voz está disponible en Amazonas, que cubrece mucho de frío, ¿no es así, Alton? Definitivamente, recuerde ya, no estaba mencionando de que está empezando a tornarse en agua nieve, así es que es nada más donde siga descendiendo la temperatura y vamos a tener nieve sobre la ciudad. Y recordad que los distritos escolares entran dos horas tarde, para que no vaya a llevar a sus hijos tan temprano. Por eso terminamos que descanse en compañeros, querido, buenas noches. En tradición, presentó... Cuando comprendes, somos Idea El Paso, ofreciéndote educación gratuita para los grados prekíndera 12. Inscríbase hoy mismo en ideapublicschools.org Es unes 23 de enero, estas son las noticias principales. La violencia por armas hecha a salar herida en California, con otros dos tiroteos que dejaron siete muertos y un herido grave en San Mateo. Arrestaron al sospechoso de origen, las que operan ilegalmente. La comedia mexicana llora la partida de uno de sus máximos... Este es su noticiero Univision, edición nocturna, con Leon Krause. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, comenzamos...